El Nipe va ganando, el Nipe va ganando Túmbelo, túmbelo, túmbelo Yo vengo del Free Fire Se cayó No puedo saltar Eche, ese c*** de mosquitos lo estoy matando hace rato y uno se muere igual ¿Por qué no puedo saltar? Espacio, espacio Aro, el Nipe que vengo del Free Fire y se cayó Es que no podía saltar Espacio, espacio El TikTok no se cae Lo que no saben es que yo vengo del Free Fire Imagínate, 12, dos cuantos, 12 los pelados están jugando bien ¿Quién giro y de piqué? Sí, sí, sí Yo giro a otra kill Yo creo que se hicieron, se hicieron más kill de la que se usó uno en la partida que jugó Uy, vamos, el Nipe va llegando Eso, el Nipe va a Elvis Ah, mi Mielby Elvis salta para el otro, Elvis, salta para el otro Eso, buenísima Uno, dos y tres, ahí, ahí, ahí Eso, no, Elvis Elvis, Elvis No, Elvis, casi Uy, buenísima Nipe Go, Elvis, go No, nada Nada, perdió, perdió, perdió Elvis, perdió Elvis Uy, no, mataron a Jir, no, no Uy, Elvis No, eso Uy, top 7 quedaron Yo juego todos al mismo tiempo No, no, ese no lo calculó pasar Bueno, el doubt No El n Thanos No 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 Giro y cagate el Stumble Guy Giro, descargate el jueguito ese, Giro No No Stumble Guy Stumble Guy en Steam Gané Eso Este es mi modo Este es mi modo ¿Aquí que hay que hacer? Este es chévere Este es chévere Este es chévere No, me ganaron No, yo puedo jugar dos juegos al mismo tiempo ¿Te das cuenta? Todo un pro No hay uno que me va ganando Ya gano uno, creo Ah, no, no, no Ganamos, ganamos No No Gané Ganate No No Buena Vale Buena 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 Buena